Hola que tal amigos y amigas bienvenidos nuevamente a este su canal Perezoso Scrap si esta es la primera vez que nos visitas entonces me presento mi nombre es Paul y te doy la mas cordial bienvenida a este canal te comento que aquí encontrarás videos tutoriales de inspiración, haul de compras y demás contenido relacionado con el scrapbooking y las manualidades en general si lo que te comento es de tu interés entonces te invito a suscribirte, darle like a este video comentarlo y compartirlo para que podamos llegar a mas personas así como también te invito a darle a la campana de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo suba un video y no te pierdas nada del contenido que suelo subir cada semana en esta oportunidad como pueden estar viendo en el titulo del video estoy realizando un álbum con lo que es los materiales que me mandaron la tienda de El Ático de Fabel que si no has visto el unboxing y la tarjeta pop up que hice con esos materiales te estaré dejando en la i de la información el enlace directo a ese video o si no lo puedes encontrar en mi canal es el video anterior la verdad estoy super contento y quiero nuevamente agradecer al personal que está a cargo de la tienda de El Ático de Fabel por ponerse en contacto conmigo para esta colaboración les recuerdo que es una tienda online que tiene envíos a todo México entonces tiene materiales para scrapbooking y para las manualidades en general así que los invito a visitar su página y puedan observar todos los bellos materiales que tienen disponible también están en la espera de que les lleguen nuevas colecciones de otras marcas así que estén muy 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 atentos la verdad todo está super super bien en esta oportunidad el mini álbum lo encuaderné utilizando la polipiel que me mandó la tienda precisamente es una polipiel preciosa yo estoy enamorado del color y de los puntitos dorados vean este brillo está increíble y la sensación que te da cuando lo tocas estoy enamorado de este tipo de polipieles me encanta la colección que utilicé obviamente es la que ellos me mandaron de estamperilla diseñada por Johanna Rivero así como también utilicé como base las cartulinas aperladas que ellos están manejando y la verdad super super bonitas tan bonitas que en muchos casos dentro de la estructura del álbum quise dejar digamos esas cartulinas para que se pudieran observar y no se perdiera ese brillo ahorita lo van a ver que chequemos un poquito el interior la portada como ven es súper sencilla nada más tiene un poco de realce en esta parte de aquí y los recortables de la colección hasta el fin del mundo con amigos y llenitos de pasión pues las fotografías que voy a poner precisamente es cuando estaba en mi época de universidad y que quiero colocar en este álbum tan pero tan bonito las medidas del álbum son de 21 centímetros de alto por 16 de ancho y el lomo está midiendo 5 centímetros de ancho la verdad es que lo quise dejar así en blanquito porque nuevamente les repito la polipiel es preciosa ya el interior del álbum pues está las estructuras son muy sencillas están con bandas y con desplegables muy sencillos bolsillos también por supuesto donde aquí tengo colocada la tarjeta que hicimos la vez pasada y como ven tiene varios tarjetones sencillos y dobles también para mayor capacidad de fotografías y de esta forma tampoco estoy tapando mucho los diseños que tiene él la colección que me mandaron porque es súper súper bonita como ven aquí es lo que les comentaba tiene para dejar lo que son las cartulinas y estas puedan verse y apreciar lo bonitas que son aperladas y como ven tenemos bandas tenemos desplegables combiné los cuatro colores que me mandaron que son este blanquito el doradito como ven en esta parte aquí también esta estructura es la mi favorita como queda ven tiene aquí lo que son los tarjetones para fotografías y así es como ve abierto me gusta mucho está el interior el centro del álbum la verdad me gusta muchísimo muchísimo y pues nada si quieres ver cómo realizar este álbum las medidas los tips y todo lo demás pues te invito a ver el tutorial a continuación pueden estar viendo las cartulinas aperladas y el brillo que tiene la verdad está súper súper bonito ven aquí también una banda y otro bolsillo con otra tarjeta pop up para jugar un poquito con la idea que es lo que no les he comentado hasta el momento me gusta mucho últimamente hacer álbumes tipo estructuras en espejo es decir que que se vayan repitiendo a lo largo página 1 con 8 2 con 7 y así entonces es así como está este interior si quieres ver cómo se hace y todo pues te invito a ver el tutorial a continuación también debo sonar muy 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 molesto pero en la caja de la descripción estaré dejando los enlaces directos a la tienda online del ático de fabel para que vean los proyectos que tiene así como también a sus redes sociales como son facebook, instagram, tiktok, twitter y a su página de youtube del ático de fabel para que vean y se inspiren con los proyectos que suben por las redes sociales así como estén pendientes de las ofertas y nuevos productos que van llegando a la tienda sin más por el momento vamos directo al tutorial ok vamos a empezar entonces con la elaboración del álbum el álbum va a tener en el interior 4 hojas por tanto vamos a necesitar cortar cartulina base que nos va a estar midiendo 15 centímetros por 20 centímetros en este caso como ven voy a estar utilizando los diferentes colores que me mandaron de cartulinas aperladas de la tienda de el ático de fabel que es con el que estoy haciendo la colaboración de esta ocasión ok en este caso voy a estar utilizando o más bien haciendo un álbum tipo espejo últimamente me han gustado muchísimo y con espejo me refiero a que las páginas por ejemplo son iguales en el sentido de 1 con 8, 2 con 7, 3 con 6 y 4 con 5 de esta forma creo que queda bastante chulo y es lo que vamos a estar haciendo es un álbum sencillo con estructuras muy fáciles de realizar pero que creo que queda muy bonito sobre todo con los papeles que vamos a estar utilizando y con estas cartulinas mi intención es que en algunas cartulinas podamos observar el filo alrededor del color y en otras estructuras podamos ver el color entero que creo que es muy bonito y vale la pena apreciarlo dentro del álbum ok en este caso voy a estar empezando con la página que va a ser la 1 y la 8 entonces vamos con ello la 1 y 8 super sencillita van a ver que rápido la hacemos ok como nuestro álbum va a tener 4 páginas vamos a necesitar cortar 8 piezas en total de papel decorado que nos midan 14 y medio por 19 y medio que es dejando medio centímetro de cada lado para que se quede como les comento un borde alrededor de nuestra cartulina principal la página 1 y 8 son super sencillas nada más vamos a requerir una cartulina que nos mida en este caso 4 centímetros por 21 centímetros y medio y primeramente vamos a hacer una marca en el lado más largo a 1 centímetro de tal forma que tengamos esta pestañita que es la que nos va a servir para pegar en nuestro papel decorado que cortamos de 14 y medio por 19 y medio ok entonces hay varias opciones lo pueden poner así super super en medio o en mi caso voy a estar optando pegándolo un poquito a cada uno de los lados la página 1 pretendo que esté de este lado y la página 8 va a estar de este lado por tanto como ya tengo adelantada la 1 pues la 8 va a estar más o menos por aquí si entonces esta digamos esta parte de la cortina nos va a permitir tener una franja en la que podemos poner luego un tarjetón ok colocamos más o menos donde nosotros queramos en este caso no es necesario medir pero pues si tú gustas tener una distancia equitativa pues puedes buscarle más o menos entonces yo en mi caso aquí creo que queda bastante chuli y voy a proceder a pegar aquí con una vez que lo tengamos pegado entonces podemos marcar acá la cartulina que nos queda aquí fuerita que es más o menos un centímetro usualmente lo que se hace es marcar un centímetro aquí y un centímetro acá pero me he dado cuenta con el paso de los adunes que siempre hay una diferencia de unos milímetros entonces esto podría ocasionar que nuestro doblez no quede donde corresponda entonces por eso espero pegar una parte para hacer el doblez de la siguiente y en este caso quede perfectamente la medida ok una vez que ya la tenga pues simplemente pegamos esta pestañita que acabamos de hacer listo en este caso tú puedes poner quedaría de esta forma en este caso tú puedes poner acá un papel decorado pero como les comento yo quiero que en algunos lados se vea este efecto aperlado por tanto lo voy a dejar así salvo colocar algún tipo de decoración de los recortables de la colección que estamos utilizando si y bueno ya podemos también empezar a cortar el tarjetón que iría de esta parte en mi caso sería un tarjetón doble ok para terminar la página como pueden ver aquí coloque un recortable de la colección que dice recuerdos inolvidables y realicé un tarjetón en este caso me está midiendo 28 centímetros por 12 centímetros y en la parte de 28 hice un doblez a 14 es decir justo a la mitad de momento lo voy a dejar así ya posteriormente veo si le coloco algo adicional y para mantener digamos esto perfectamente en su sitio si ves que queda a lo mejor un poco suelta la cinta que pusimos podemos poner algo aquí abajo en este caso igual un recortable recuerdos de tu lado simplemente colocamos el tarjetón y lo ponemos de esta forma como ven no está pegado al completo solamente en la parte de aquí abajito dejando libre esto para que pueda estar colocado y no se mueva de su sitio ven y con esto ya tenemos lo que es la página 1 y la página 8 entonces vamos con la siguiente ok para lo que va a ser la página 2 y la página 7 vamos a cortar para cada una una pieza de cartulina que nos está midiendo 18 centímetros por 12 centímetros y en la parte de 18 vamos a hacer una marca a 1 centímetro para hacer un doblez luego tenemos una pieza que nos va a venir 4 centímetros por 16 centímetros y medio igual en la parte más larga vamos a hacer una pestaña a 1 centímetro estas mismas las vamos a doblar la idea es que nuestra pieza quede detrás de esta de aquí de esta forma para que abra así hacia arriba esta parte la quiero dejar así libre de momento y solo voy a poner o colocar papel decorado de esta parte por la que corte medio centímetro más corto del lado que se nos forma es decir 11 y medio por 16 y medio porque recuerden que tenemos una pestañita acá 16 y medio si en efecto 16 y medio porque esto queda de 17 perdón no lo están viendo en la cámara entonces quedaría de esta forma y nos queda un bonito polvo entonces antes de pegar pues voy a colocar este papel decorado aquí ven y queda de esta forma tenemos esta parte ahora, esta pieza que tenemos aquí la vamos a colocar como ven yo marco siempre para que no se me confundan entonces es preferible tenerlo de esta forma ok, lo vamos a colocar de tal forma que esto, nuestra solapa quede cubriendo esta parte porque aquí es donde vamos a colocar posteriormente unos cierres ok, para los cierres corte una pieza de papel decorado para la parte de acá de la cinta que colocamos me estaba midiendo 3 y medio por lo que es 14 centímetros dejando como siempre ese medio centímetro alrededor y también corte cartulina de un centímetro y medio por un centímetro y las fui pegando una sobre otra en este caso como la cartulina es gruesa con tres que coloque sobre una ya es suficiente rigidez para lo que yo quiero ok entonces voy a hacer un agujero en este caso en esta parte de acá perfecto, ya tenemos hecho el agujero entonces colocamos el papel decorado más o menos donde nosotros querremos como ven todavía no está pegado y voy a colocar la pieza de esta forma de tal manera que no tope a ver lo voy a subir de tal manera que no, que quede así, que no tope o sea que no se sobreponga sobre esta pieza porque luego no vamos a poder abrirla de todos modos entonces siempre hay que buscar que quede de esta forma y simplemente marco el agujero y simplemente marco donde quisiera yo que vaya en el agujero que sería más o menos por acá ¡Gracias! 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 Muy bien, pues ya tenemos adelantada la página que va a ser la página 2 y la página 7 en este caso como vieron coloqué el brad aquí para las piezas que habíamos cortado y coloqué por debajo de nuestro papel decorado de esta forma vamos a poder abrir y cerrar la solapa que tenemos aquí sin ningún tipo de problema ¿Ok? y bueno, aquí coloqué una de las frases de la colección que es mi amor total y una tarjetita que me está midiendo en este caso 12 x 14 cm que es la que va a ir colocada aquí y para evitar que se nos esté saliendo pues esto no lo pegué al completo simplemente dejé una partecita levantada y queda de esta forma perfectamente para soportar nuestra tarjeta que acabamos de realizar y ven, así queda súper súper bonita ¿Ven? perfecta entonces, pues ya estamos listos vamos con la siguiente muy bien, vamos a empezar con lo que va a ser la página 3 y la página 6 es muy similar a la anterior solamente que en vez de que sea una solapa hacia arriba ser una solapa hacia los lados como ven, esta es la página 6 eso quiere decir que ya tengo adelantada la página 3 la página 3 la solapa abría de la derecha entonces en este caso la voy a poner a la izquierda para seguir jugando un poco con esa parte de que sea digamos en espejo el proyecto ¿Ya? bueno tengo aquí igual una cintita de cartulina que me está midiendo lo mismo que la anterior 3,5 x 16,5 y tengo hecho aquí una marquita a 1 cm para hacer el doblez ¿Ya? y la solapa que nos va a servir de el lado nos está midiendo 12 cm x 15 cm y estoy haciendo un doblez justo al centímetro ¿Ok? y esta va a ser la que va a ir pegada de esta parte ¿Ok? entonces primero hay que colocar la franja para que no tengamos ningún problema con esta solapa ¿Ok? colocamos donde más o menos queremos y hay que verificar que nos quede más o menos a esta distancia ya que este también va a tener un cierre como el anterior solamente uno pero que iría de este lado entonces hay que ver que nos quede de esta forma más o menos aquí es donde yo lo quiero y es donde lo voy a estar pegando ¿Ok? ¡Gracias! 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 la cinta y ya posteriormente coloque la solapa en este caso la parte de atrás como siempre y ahora abre de esta forma queda siempre en conjunto y queda muy bonito posteriormente coloque el papel decorado pero previo hay que colocar nuestro cierre en la forma que lo colocamos es exactamente lo mismo como ya les había explicado en las páginas anteriores solamente que en este caso es uno nada más un poquito más grande en este caso lo permite la parte que tenemos acá entonces me está midiendo dos y medio por uno y medio y se mueve y abre y cierre sin ningún problema la verdad es que queda súper bonito me gusta mucho en este papel en general y pues nada esta va a ser nuestra página ahora simplemente podemos colocar una tarjeta en este caso la tarjeta recuerden la pueden variar dependiendo de sus necesidades yo estoy cortando que miran 12 x 15 centímetros va a ir justo acá e igual que en la anterior si queremos podemos poner acá algo que nos permite que se esté moviendo si tenemos todavía algún tipo de interés en ello no me gusta poner los letreritos así que también voy a colocar uno aquí abajito muy bien para lo que va a ser nuestra página 4 y 5 vamos a necesitar una pieza de cartulina que nos esté midiendo 6 x 16 y medio y vamos a hacer unas marcas a un centímetro de un lado y un centímetro del otro lado así lo vamos a tener de momento también vamos a necesitar una pieza que nos mida 12 x 15 centímetros y el lado de 12 vamos a hacer una marca a un centímetro ok muy bien como les comentaba esta va a ser el interior o la parte media de nuestro álbum va a ser la 4 y las 5 y va a quedar abierta de esta forma por tanto mi intención es y es una sugerencia que les hago que vean cuáles son los papeles decorados que están cortando y de qué forma quieren que quede en su conjunto en este caso esta es como queda en la página 4 y como ven abre de esta forma y para la página 5 va a ser igual o sea el mismo papel decorado para darle esa continuidad y ahora va a abrir del lado contrario de tal forma que nos quede de esta forma ya es la idea un poquito como ven aquí tengo un lo que es un bolsillo que es el que vamos a hacer con esta pieza y la verdad es que yo creo que queda muy 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 bonito ya entonces es lo que vamos a estar haciendo no tiene mayor complejidad pero yo creo que queda muy bonito también vamos a empezar a hacer otro cierre que es el que tengo adelantado de este lado para poder cerrar cerrar perdón la solapa entonces movemos esto del lado y vamos a armar nuestra pieza para lo que es el bolsillo como ven lo que voy a hacer es cortar esto justo por esta línea de acá justo en la intersección que se forma en los dobleces que acabamos de hacer y vamos a hacer de esta forma y también vamos a aprovechar y vamos a cortar en diagonal esta de acá marcamos muy bien los dobleces y una vez lo tengamos de esta forma vamos a colocar nuestra página por detrás así que quede de esta forma muy bien y ahora sí vamos a marcar de este lado donde iría el otro doblez que no teníamos hecho esto como les digo para que nuestras piezas encajen perfectamente ok ya marcamos donde iría el doblez y podemos aprovechar y cortar en la línea que se hizo de esta parte y ahora sí doblamos muy muy bien bien y así es como nos tiene que quedar que voy a trocar también esta parte de aquí para que tenga una continuidad ya lo tenemos entonces le voy a dejar un poco con la cámara rápida para que vean el montaje que de verdad no tiene mayor complejidad es exactamente lo que hemos estado haciendo hasta el momento un saludo listo perfecto ya tenemos nuestras últimas páginas terminadas y como ven quedan de esta forma aquí estoy poniendo dos tarjetones igual de 12 por 15 centímetros y el espacio que tenemos acá nos permite inclusive poner más si nosotros queremos ya entonces queda súper espacioso para poner fotografías perfecto muy bien ya tenemos armadas las bases de nuestras páginas ahora vamos con lo que es la portada contra portada y el lomo ok muy bien para lo que va a ser nuestra estructura de nuestro álbum vamos a necesitar dos piezas de cartón contra colado o cualquier tipo de cartón que tengas en casa que mida 16 x 21 ambas piezas y una pieza central que va a ser de 5 x 21 que va a ser nuestro lomo ok en este caso como pueden estar observando aquí tengo ya unidas las piezas para ello utilice una cinta de esta cinta de carrocero que es como de papel muy muy fácil de colocar y que me permite de esta forma tener movilidad y que en dado caso de que la tela o el material que utilicemos para encuadernar tope con lo que es nuestra pieza no se maltrate entonces más que nada es una cuestión de protección si gustas utilizarla o no eso ya es decisión de cada quien entre cada una de mis piezas estoy dejando aproximadamente medio centímetro entonces queda de esta forma perfectamente se abre y cierra ok eso es lo que tenemos de momento para encuadernar voy a estar utilizando polipiel que me manda también la tienda del ático de fabel que se las mostré en el unboxing pasado y que es este de acá está preciosa y como ven tiene unos puntitos en fold yo aquí ya la tengo recortado a la medida que necesito para encuadernar lo que es mi estructura entonces simplemente ya tengo marcado aquí y es cuestión de colocar lo que es el pegamento para colocar nuestra pieza y ahorrar de manera convencional esto ya lo hemos visto en muchas veces de todos modos también estaré dejando aquí en la y o en la caja de la información un vídeo donde muestro más a detalle cómo es el forrado si en dado caso tú no sabes o eres nuevo en el mundo del scrapbook entonces vamos a ello y 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 No tengo problema con arriba y abajo porque me gusta mucho que se vea esta parte, así que no pasa nada, ¿ok? Para la parte trasera de la portada y la contraportada, corté una pieza de papel decorado que mide 15,5 x 20,5, que es la que va a ir justo aquí. Y corté una pieza de cartulina, en este caso va a ser un bolsillo que va a ir en esta parte, que me va a medir 17,5 x 11 cm. Y a cada uno de los lados hice una marca a 1 cm, más bien a 3 de los lados, 2 de acá y 1 de acá para que se forme nuestro bolsillo, ¿ok? Pues simplemente es cuestión de armarlo, vamos a cortar acá en diagonal donde se juntan los dobleces, como hemos hecho anteriormente. Y ya podemos armar nuestro bolsillo en la parte de acá y exactamente lo que voy a hacer aquí se va a repetir acá. ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos con la espina, en este caso va a ser una espina en U, vamos a necesitar dos piezas, una que nos mida 5 cm x 20 cm y otra más que nos va a medir 3 cm x 20 cm. Lo que vamos a hacer es en la de 3 y en la de 5 también vamos a hacer marcas a cada centímetro, en este caso 1 cm, 2 cm y lo mismo de este lado, ¿ok? Este en el caso de 5 cm, nada más vamos a doblar las que están en el extremo, las otras que están acá simplemente nos van a servir como guía. Entonces, doblamos de esta forma. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, lo tenemos de esta forma y vamos a colocar pegamento sobre esta línea del medio y la vamos a pegar justo en esta parte igual del medio. Por eso les decía que eran las marcas de guía simplemente para colocar esta pieza sobre de esta. Y de esta forma vamos a tener 1, 2, 3, 4 pestañitas para las páginas que hemos hecho. ¡Gracias! 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 y si nuestras páginas quedan bien o no ahora lo que vamos a hacer a continuación es pegar lo que son nuestras páginas en este caso como pueden haber notado todavía no habíamos pegado el papel decorado sobre nuestra cartulina base que les había comentado en un principio y pues simplemente es pegarlas en este caso buscando que quede lo más recto posible y simplemente es montar ya posteriormente podemos colocar el papel decorado sobre esto ok como ven aquí ya lo tengo adelantado terminé de colocar las hojas del álbum y le fui poniendo las páginas simplemente es pegarlas sobre y tener mucho cuidado nada más en las partes que tienen algunos dobleces lo que hacía era que si se dificultaba un poquito pues colocaba una pinza y esperaba que secara un poco y ya quedaba sin ningún problema la verdad es que me está gustando muchísimo el resultado el color de las cartulinas aperladas la verdad es que le da un detalle muy muy especial me gusta muchísimo como está quedando y pues nada ahora tengo todavía algunos restos de papel los recortables porque recuerden que vienen dos pero de momento voy a dejar digamos las partes que no tienen papel decorado así tal cual hasta el momento de que vaya a poner las fotografías porque en ese momento pues ya puedo ver el tamaño de la fotografía si le pongo un banner si le pongo alguna frase dependiendo de la foto entonces por eso lo voy a dejar así además de que se luce mucho la cartulina que es lo que yo estaba esperando y queriendo con lo que estaba haciendo aquí ven muy muy bonita la tela de la polipiel como ven el brillo es súper súper bonito y la textura que tienen eso lamentablemente no se puede ver a través de la cámara pero es que tiene una sensación súper súper bonita me gusta mucho el resultado y está muy brilloso muy muy bonito por tal motivo lo que va a ser mi portada no la quiero decorar demasiado la quiero sencilla precisamente porque me gusta mucho el color que tiene actualmente la polipiel entonces que es lo que tengo hecho tengo aquí recortado una parte de papel decorado y le tengo pegado frases de la colección hasta el fin del mundo y aquí la frase con amigos o sea es completo hasta el fin del mundo con amigos ya que este álbum no estaba al principio no estaba muy seguro que es lo que quería hacer con él o sea sí que sabía que iba a ser con la colección pero no que fotografías iban a ir dentro sin embargo pensé en fotografías que tengo de uuuh ya tenía rato cuando estaba en la universidad que no he que no he impreso y obviamente no están dentro de un álbum y merecen estar dentro de un álbum entonces este álbum va a estar dedicado a ese tipo de fotografías y por eso hasta el fin del mundo con amigos son para para recordar sus bellos momentos para dar un poco de realce recorté lo que es cartón gris es un cartón gris grueso y lo forré con restos de papel decorado y de esta cartilina tamborinta dorada para pegarlos sobre de esta forma ya y también tengo acá un banner igual juntos juntos llenitos de pasión perdón que está súper bonita la idea entonces quiero que vaya digamos cuando se coloque de esta forma como ven lo pegué detrás de igual de cartulina perlada de esta como blanquita grisácea bien bonita para que no se perdiera con el color que tiene la polipiel y la idea es que quede así pegadito ven no me importa que aquí por ejemplo se vea porque lo voy a tapar de todos modos y esta es la idea procuren utilizar aquí si están utilizando polipiel un pegamento bueno resistente y sostenerlo ya sea con peso o con pinzas para que el resultado se mantenga y no se esté despegando yo creo que voy a utilizar silicona porque creo que queda mucho mejor y pues nada es simplemente pegarlo y ya tenemos lo que es nuestra portada hago eso y ahora regreso para mostrarles más detenidamente el interior y listo ya está pegadito y completamente seco como ven es muy sencillito pero a mi en lo particular me gustan mucho las portadas así sencillas no se si lo habrán notado y la verdad me gusta mucho como que estoy enamorado repito nuevamente por esta bellísima polipiel me encanta la sensación el color los puntitos dorados no se es súper súper bonita ahora les voy a enseñar más detenidamente el interior y el resultado de el álbum como ven en la primera parte tenemos acá el bolsillo donde estoy guardando aquí la tarjetita esta de pop-up que hicimos en el tutorial pasado está súper bonita me gusta mucho si no has visto ese tutorial nuevamente te recuerdo que estaré dejando en la i el enlace directo para que lo vayas a ver está este tutorial y por supuesto el unboxing de estos maravillosos materiales que me mandó la tienda de el ático de Fabel para que puedan verlo y visitar la tienda por supuesto si eres de México está genial en esta parte ya tenemos la primera como ven esta banda de aquí con una frase de juntos y el interior de momento así en blanco esperando por las fotografías se coloca de esta forma y listo súper bonito luego tenemos la siguiente que es la número 2 que es una solapita que abre a ver vamos a ponerlo así para que se vea bien que abre hacia arriba y queda súper bonito aquí tenemos un tarjetón para fotografías y esta bandita queda súper bonito me gusta mucho para la siguiente también tenemos una solapa es similar solamente que abre de esta forma hacia el lado derecho y nuevamente para fotografías la verdad es que puedes colocar hasta dos si quieres para tener mucho más espacio de fotografías está súper bonita y el color está increíble de este lado que es el centro de nuestro de nuestro álbum igual son solapas que abren de esta forma y ven cuántos espacios tenemos y como ven combinado el papel de tal forma que así luce es mi favorita me encanta como queda y en cada una tenemos dos tarjetones para mayor cantidad de fotografía me encanta el resultado ven listo y ya se empiezan a repetir las estructuras esta que se hable del lado contrario muy muy bonita ven que lindo de esta forma podemos tener los papeles y mantenerlos sin digamos ser tapados y yo creo que luce muy muy bonito tenemos nuevamente esta de aquí que ahora abre hacia arriba ven no se ve así luce fantástico me gusta mucho y ya para finalizar igual que la primera tenemos esta banda solamente que del lado contrario y espacio para fotografías la verdad es que está súper súper bonito y de este lado también ocupe lo que es el bolsillo con otra tarjetita pop-up ven para dar esa continuidad de espacio y de espejo queda súper bonita también y con la sola cartulina gris ya da un aspecto súper bonito que padrísimo y pues nada este es el proyecto de esta ocasión de verdad espero que les haya gustado si tienen algún tipo de duda no olviden ponerlo en la caja de los comentarios les estaré nuevamente dejando en la caja de la información los enlaces directos a la página de la tienda online de el ático de fabel así como a todas sus redes sociales síganlo chequenlo sé que les va a gustar y pues nada esto es todo por mi parte en este momento les agradezco que hayan visto el tutorial hasta aquí y no olviden darle like comentar compartir y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que yo esté subiendo un video y no te pierdas nada del contenido que suelo subir cada semana sin más por el momento yo me despido y les deseo un excelente fin de semana nos estamos viendo pronto bye bye bye